El señor Aldo El señor Aldo No saben la emoción que siento al volver a cantar en mi ciudad Y con el permiso de todos ustedes Quiero dedicarle este tema a mi querido hijo, Chavo Y solo le pido a Dios que No se me atragante el garaguero Un pedazo de barrio Allá en Pompeya Durmiéndose al costado del terraplé Un farol balanceando en la barrera Y el misterio de Dios que siembra el poder Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz de un barro león Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdan Que se habrán hecho ¿Dónde andará? Barrio de tango que fue de aquella Juana la ruda Que tanto a ver Sabrá que suena pensando en ella Desde la tarde Que la de qué Barrio de tango Luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver ¡Bravo! 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 Perdón, perdón, perdón Lo que pasa es que escuché el ruido de la puerta Y vine a ver qué pasa Está bien, está bien, no te preocupes Está todo bien Parece que me voy a tener que ir acostumbrando Este tipo de escenas, de situaciones ¿No? Perdón Una cosita Nada más Está bien, está Andá al cuarto y vestite Así no te resfriás Porque después mi amiga me va a echar la culpa a mí Yo te estuve entreteniendo acá Y yo te estuve entreteniendo acá y... ¿Sí? Perdón Ay, pica Ay, qué bonito Qué bonito Aparte tengo una nuez de fierro Que se queda Es tan lindo Es tan lindo Y con golpe están bien Es tan lindo El centro, Laura ¿Dónde está mi centro? ¿Mi centro? Loco, los de qué locos No sabés cómo me miraban los japoneses ¿Cómo? Así Buenísimo Y además, escuchá El tango cantado por un torcan como vos Causa estrago en el mundo Y hablando de estrago ¿Alguien sabe algo de Yago? Hijo de tigre No sabés cómo se le prendió la mina cuando lo vio Parecía una ventosa Está muerta con él Muerta, pero muerta, muerta Y está bien Está bien Porque no es bueno que el hombre esté solo Y no No, no es bueno Y hablando de minas y todo eso Con las minas ¿Usted qué onda? Mirá No es por hacer alarde, ¿no? Pero cuando yo me fui de Buenos Aires Dejé varios corazones rotos ¿Ah, sí? ¿Y qué esperas para recoger el espinel? No No Eso fue hace 30 años Te imaginás Deben ser ahora unos bagres gordos y bigotudos No, no Eso no es para mí Además Aprendí una cosa ya en Misiones Que el buey solo bien se lave No Hombre grande Hombre grande No Iago Vas a tener que tener un poquito de cuidado con mi amiga Si yo la cuido, Morena La trato de usted No, me refiero a tu ropa Que salgas vestido de aquí Con camisa, aunque sea Pero no hay que tener vergüenza de andar sin ropa, Morena Eh, Iago De repente en la selva misionera puede ser así Pero en esta selva no Ok Vas a tener que adaptarte No quiero Pero no es tan malo No quiero Iago ¿Qué te parece si yo te ayudo? ¿Quieres conocer conmigo la noche porteño? ¿Empezamos por comprarte ropa? No, Morena Yo tengo ropa Lo que pasa es que Solamente acá ando desnudo Con vos Si no me he visto Vas a quedar como un príncipe Ay, perdón, perdón Ya Mejor nos vamos a comprar ropa de una vez ¿Sí? No, antes tengo que ir a la clínica Ajá Sí, tengo que sacar sangre para el DNI ¿DNI? Vamos a hacer un análisis con Lucio Y le vamos a mostrar a todo el mundo que somos parientes Eso es ADN No es parecido No, no es parecido Chicos ¿Les preparé un desayunito? ¿Eh? Así recuperan las fuerzas que perdieron ¿Estás bien, amiga? ¿Por qué? Tenés todo un poquito pálida, con ojeras ¿Puede ser? No, no puede ser No, no puede ser ¿Estás bien? ¿Por qué? No, porque estás pálida Ajá ¿Se puede saber por qué me llamás a mi casa, Griselda? Te dije que no quiero que me llames a casa No, no insistas Hasta esta noche no te voy a poder ver Ya sé que estoy atrasado con el pago Pero hace 20 años que te pago religiosamente No tenés motivos para ponerte así Esta noche te voy a pagar Mi amor Vas a tener que maquillarte un poco más el hematoma Si te notas mucho Buenos días Buenos días Voy a hacerme el estudio de ADN Sí ¿Podrías acompañarme? ¿Vas con Yago? Sí Bueno, mejor no ¿Por qué? Tengo algunas cosas que hacer Y lo mejor es que estés solo con él Así hablan de su pasado De la familia Sí Tenés razón Como siempre Bueno Decíame suerte Suerte Chao Buen día Buen día Luisa, por favor, ¿me haces un café con leche? Sí, señora Elena, ¿qué te pasó? Ah, nada Abrí una ventana y me golpeé Soy una tonta Ay, qué barbaridad Pero bueno, vas a tener que ir al médico Tenés un hinchado No, no es para tanto Vos, si querés te acompaño yo No, no, no Voy a ir más tarde yo sola Che, seré curioso ¿Dónde pernoctaste anoche? ¿Qué cosa? Que dónde atorraste, cara dura Ah, por ahí ¿Ah, sí? Por lo visto fue en una perfumería No entiendo, ¿verdad? Sí Porque esta remera apesta perfume de mujer Dale Dale Si dormiste con Morena Contámelo Después de todo, vos y yo no tenemos secreto Yo te crié, ¿no? Pasó una de las noches más maravillosas de mi vida, Gardel Y sí, fue con Morena Uy, ese es mi pollo Nos vamos a encontrar a las cuatro Ajá Me va a llevar a un shopping ¿Dónde? Shopping El lugar es, Gardel ¿Dónde vas? Y compras todo Y entras ahí Salís con un auto Dice que necesito ropa Y bueno Me vas a prestar plata Estás metido con la pebeta, ¿no? Un momento Dale, ya Metete Después de todo Bueno, podés estar viviendo con el recuerdo de Anaí Ella se fue Y vos tenés derecho a enamorarte Doctor Ramos Le aseguro que en cuanto estén los cheques lo voy a llamar Vale Encantado Encantado Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto Por favor, dígale a Morena que venga Sí, ya mismo Buenos días ¿Me mandó a llamar, señor? Sí, sí Adelante Pase, siéntese Gracias Le quiero encargar que se ocupe de un evento Acabo de estar reunido con unos inversores españoles Sí, sí Gente que se ocupa de comprar y vender propiedades Y me gustaría que se queden con la sensación De que están invirtiendo en el lugar correcto Entiendo Se trata de juntar fotos Y una breve historia de las inversiones edilicias de la inmobiliaria de la compañía Ok Para armar un folleto Sí, y con eso arma una presentación De eso se trata Perfecto Muy bien No se preocupe, señor, lo va a tener Eh, disculpe Quisiera pedirle, por favor, un par de horas a la tarde para solucionar unos problemas Pero, ¿cómo no? Disponga de su tiempo libremente Lo único que quiero es buenos resultados Y los va a tener, señor Confía en mí Confío Permiso Adelante ¿Ya está? Sí, ya está Puedes bajar el brazo No me dijeron que apriete No, está bien, ya está Ya está Bueno Ya, tranquilo ¿Vamos? Sí, no, sí Pero espera, espera un segundo Porque no quiero perder un minuto más Espera ¿Sabés qué? Te traje unas fotos Bueno, para mí son recuerdos Pero para vos seguro que serán descubrimientos Mirá Mirá Es esto, papá Tenés su misma mirada, vos Y la misma sonrisa también tenés Yo no tengo dudas Vos sos el hijo de Franco, ¿sabés? Pobrecito, Franco Tan bueno, tan solidario Tan buena persona Vos no sabés cómo estaba el día que naciste No podía Y sí, claro Y ahí te tiene en sus brazos, ¿ves? Ese es tu papá Bueno, tu mamá está ahí Y ese bebito chiquitito ¿Qué gurí sos? Ese gurí Sos vos Qué barbaridad lo de Elena, ¿no? Le quedó muy marcado el ojo Bueno, eso no es lo peor ¿No? Bueno, la verdad que no se cree en nadie Que se golpeó con la ventana Bueno Luisa ¿Sabés una cosa? A mí me gustaría ayudarle Lo que pasa es que no me da la oportunidad Lo que pasa es que la señora Lina Está en una situación muy difícil Pobre ¿Vos sabés algo? Disculpa que te lo pregunte Disculpa, lo que pasa es que yo creo que Yo creo que si vos me podés contar o decir algo Va a ser lo mejor para todos Pero quédate tranquila En serio que no se lo voy a contar a nadie Bueno, es verdad La señora Lina no se golpeó con la ventana Fue el señor Aldo Él la golpeó ¿Cómo? Sí Parece que la señora lo pescó infraganti ¿Cómo infraganti? Sí, porque parece que el señor Aldo tiene un amante Una tal Casandra Acá están Las fotos de todos los edificios que construyó la inmobiliaria de la empresa Inclusive las del incendio, ¿ves? ¿Qué incendio? Y hace unos 25 años se quemó todo este edificio Murieron varias personas Entre ellos, Carlitos Un primo mío Ah Acá está Rivas Carlos Apenas se había cumplido 18 años Pobre Carlitos ¿Franco Sireno también está en la lista? Sí Él también murió en el incendio Ay, fue una desgracia terrible Y lo peor es que el señor Franco ni siquiera estaba trabajando en la empresa el día que ocurrió el accidente No sé, dicen que vino por casualidad Mire cómo terminó Franco Sireno era el papá de Fabio Sireno Claro El chico que nunca más apareció